Me duele mucho, ¿verdad? Ay, Tomás. Toma, tranquilo, ya, por favor. ¡Duro! 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 Ay, Tomás. Ahí está, Anita, más para el centro. Para el centro. Aquí, Tomás. Más abajo, más abajo. ¿Aquí? Más abajo. No, Tomás. Ahí no. Tomás. Híjole, Anita, ¿no sabes cómo me pegaron? La persona que me pegó aquí tenía una cabeza de... Se te duele mucho. Se ve que te pegaron horrible, ¿verdad, Tomás? Sí. Pero, ¿qué no es parte? No, Tomás. Tomi, te lastimó horrible. Ay, no sabes cómo me duele. Me duele mucho. Bueno, este, yo voy a la cafetería o algo. Gracias. Ay. Ay, te duele horrible, ¿verdad? ¿Te hago un masaje? Sí. ¿Sí? Sí. Vas. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! A ver, otra alivicante. ¡Gracias!